Hace 20 años, el derecho de los mexicanos a planificar su familia fue incorporado a nuestra Constitución. Desde entonces, los servicios de planificación familiar nos han permitido decidir de manera libre y responsable sobre el número y el espaciamiento de nuestros hijos. La planificación familiar ayuda a salvar vidas, mejora nuestra calidad de vida y propicia el bienestar de la familia. México Planifica. Sistema Nacional de Salud.